y ahora vamos a ver santiago desde la punta de un cerro, el atardecer se ve de panas jaja se ve de panas los dos ultimos no teniamos nada yo te dejamos morir aquí morir dormimos dale después yo te doy dormido son hermanos son una polla tío aguante a ver como se ve hoy se ve bueno si o no si 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 sea bacán hoy se ve de la buena bebe mira como se ve clarito si se percibe bien si 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 hasta ahí se ve bien si si se ve bien si si se ve bien ¡Aquí está! ¡Sí, se ve acá! ¡Tengo cariño! ¡Tengo cariño! ¡Cariño! ¡Ya le dice cariño, man! ¡Aquí está! ¡Lo tenemos, Morgan! Estamos participating en la escenaidad de Compañar. ¡Se va a hacer descoaina! ¡Luz, commencé, hacemos acá... ¡Hog Eric! Gracias.